Música 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 Usted es el señor Davis Cabrales, con número de cédula 1042 001070. Listo señor, usted tiene una orden de captura. Listo, le voy a decir por qué delito. Homicidio agravado, homicidio en el grado tentativa, uso menor de edad a comisión del delito, fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, parte de municiones y fabricación, tráfico de porte de armas, munición y uso, restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos. Listo, usted en este momento queda capturado. Voy a leer sus derechos. El hecho que le atribuye y el motivo de su captura al funcionario que lo ordenó. O sea, la Fiscalía que solicita es la Fiscalía Seccional 2, de vida de Marangueo, la que solicita la orden de su captura. ¿Ya queda enterado quién? Listo. Derecho a denunciar a la persona a quien debe comunicarse la atención. A ver si la vamos a comunicar a su familiar. Derecho a guardar silencio, que todo lo que manifieste puede ser utilizado en su contra.